antojo de hoy un delicioso pastel de galletas acompáñame a prepararlo para los ingredientes necesitamos fresas duraznos en almíbar y nuez nuestras fresas durazno lo picamos muy bien igual que la nuez también necesitamos galletas maría galletas de canela necesitamos el whipped cream y también necesitamos el almíbar que trae el durazno comenzamos mezclando nuestros ingredientes así de esta manera después de eso en un topper que tú desees utilizar empiezas a mojar las galletas maría con el almíbar que trae el durazno hacemos una cama de esta manera después de eso ponemos el whipped cream una cama así de esta manera y ponemos la mezcla que hicimos de fruta lo expandimos muy bien y queda así después de eso le ponemos también un poquito más de whipped cream para que quede mejor y después de eso también añadimos ahora las galletas de canela y van a quedar de esta manera puedes añadir un poquito más de la almíbar que tienes para que se moje un poco más y también le vas a poner un poco más de whipped cream y nos queda así de esta manera le vuelves a poner la mezcla que tú hiciste es para que vaya muy sabroso lleno de frutas y queda de esta manera y volvemos a mojar nuestras galletas maría una por una la vamos acomodando para hacer una camita más y nos quedan así después de eso vamos a ponerle un poquito más de whipped cream y la vamos a expandir muy bien para que quede súper y nos queda así le volvemos a poner un poquito más de la fruta lo mezclamos muy bien alrededor lo expandimos y queda así le puedes poner un poquito más de whipped cream y vas a añadirle la última cama de galletas ricanela después de eso le vas a poner también un poquito más de whipped cream la vas a expandir muy bien y nos queda así puedes decorarlo con la fruta que tú desees usamos nosotros la poca fruta que nos quedó deja reposar alrededor de una hora más o menos y está listo para qué te la comas está súper deliciosa es muy fácil de preparar y lo más importante crujiente crujiente